Un presidente de la República Española, que se llamaba Stanislav Figueras, de la Primera República Española, uno de los cuatro presidentes que hubo aquel año. Señorías, por favor. Como dice muy bien la diputada Matilde Fernández, se fue a París y dejó para la postería una frase que muchos de ustedes conocerán. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Tal cual. Yo me voy a permitir parafasear eso y recordar aquí que yo creo, y seguro que muchos de ustedes lo van a compartir, una parte creciente de los ciudadanos están hasta los cojones de todos nosotros. Yo creo que la situación actual nos debe hacer reflexionar a todos, a todos. Y unos tienen más responsabilidad que otros. Decir todos somos responsables es cierto, pero unos tienen más responsabilidad que otros. En la situación en la que estamos, que no es efectivamente la que decía el doctor Pangloss, este no es el mejor de los mundos, debemos empezar por reconocerlos. Tienen más responsabilidad en dónde hemos llegado y en cómo debemos traerle. Y me estoy refiriendo, obviamente, a los dos grupos mayoritarios, a los dos partidos mayoritarios. Nosotros aportamos, evidentemente, con un punto de vista populista y demagogo, como se nos dice, una serie de ideas, porque creemos en las fuerzas de las ideas. Y resulta que algunas de las ideas y propuestas que hemos planteado nosotros, pues están incorporadas hoy al acervo colectivo. Seguramente no es por nosotros, sin duda alguna. Pero eso es lo que es la realidad, guste o no guste. Guste o no guste. Gracias. Gracias.